Gracias, Presidente. Compañeras senadoras, compañeros senadores. El tema de la agricultura familiar es un tema que nos compete a todas y a todos. Es un tema sensible porque gracias a poder fomentar la agricultura podemos traer el alimento a nuestra mesa. Es por eso que hoy hacemos conciencia de la importancia que es esta reforma a la Ley de Desarrollo Social, en su artículo 34, fracción segunda y cuarta, para que podamos fomentar esta política pública transversal a favor de la agricultura familiar. El dictamen que hoy se somete a su consideración representa el esfuerzo y el trabajo de las comisiones dictaminadoras y el compromiso de las promoventes senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para que el desarrollo social se realice en los tres niveles de gobierno de manera transversal y coordinada con otros rubros que impacten sobre el acceso a la alimentación, como la salud, la educación, el medio ambiente y con la finalidad de abatir la pobreza y generar mejores condiciones de vida en las familias de nuestro país. Toda actividad de gobierno debe desarrollarse de forma integral, de forma concurrente y transversal para lograr resultados contundentes. En tal virtud, este Senado, como parte del Poder Legislativo, debe aprobar leyes con perspectiva de política pública para que el Ejecutivo Federal diseñe las políticas públicas adecuadas y de gran impacto social. La reforma al artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social establecerá la colaboración entre dependencias y entidades federativas para poder lograr proporcionar mecanismos y herramientas de inclusión entre los tres niveles de gobierno, mismos que serán de carácter integral y concurrente, así como fomentar la educación en la agricultura familiar y la participación de las personas y comunidades en cooperativas agrícolas, lo que favorecerá a la seguridad y a la soberanía alimentaria al otorgar apoyos a las cooperativas, organizaciones de productores y otras instituciones rurales que abastecerán los mercados locales y mejorará sustancialmente las condiciones de vida de las mujeres, niñas y niños, además de contribuir a la protección del medio ambiente. Es por ello que mi voto será a favor del presente dictamen, solicitando que también podamos contar con su apoyo. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.